Hay una pregunta elemental, bastante fácil de hacerse y bastante básica. ¿Por qué en la vida mía de un heterosexual tienen la necesidad de poner gays y travestis muy insistentemente, al mismo tiempo que militares y policías? Siendo yo de izquierda, ¿no? Digo, o sea, es un poco extraño. Un poco muy mucho, ¿no? Y es insistente, es recurrente la necesidad que tienen con esa cuestión, ¿no? Digo.